Jesús fue a la orilla del Jordán para que lo bautizara Juan yo debería ser bautizado y tú vienes a mí tú eres mi hijo el amado me ha elegido mi predilecto mi espíritu está en ti tú eres mi hijo el amado me ha elegido mi predilecto mi espíritu está en ti hoy con esta fiesta concluimos el tiempo de la Navidad y el bautismo del Señor o la teofanía del Jordán es un misterio importante de nuestra fe que funda el sacramento del bautismo cristiano esta fiesta es tan hermosa que nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestra vocación de ser cristianos vamos a iniciar nuestra Eucaristía en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu con un corazón sincero reconozcamos necesitados de la misericordia de Dios pidamos perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero ofrezco esta Eucaristía por todos los que se están conectando en las redes sociales por todos los enfermos caídos por COVID por toda la liga misionera del Señor de la misericordia la divina misericordia en todo lo largo y ancho del país y por los que creemos un México por la paz un México por la vida un México de desarrollo social juntos decimos yo confío eso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna Amén Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad ten piedad Señor ten piedad ten piedad ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad Cristo ten piedad, ten piedad, ten piedad Muchas gracias 94.9 FM Radio del Istmo Bendiciones para toda nuestra audiencia que está en el sur o sureste veracruzano Allá en la sierra de San Pedro Sotiapan, Japan, Mecayapan, Chinameca, Otiapan, Jaldipan Gracias por recibir esta señal bendita Licenciado Arturo Ordaz Gallegos Muchas bendiciones para todos Dios bendiga a los que están en cabina desde Saltabarranca Llevando para usted esta bendición Qué hermoso día, qué bonito día Lleno de luz, de coloridos, de sonidos hermosos Que Dios nos bendice porque estamos vivos Bendito sea Dios por un día más de vida Le decimos a Dios, te damos gracias Señor ¿Cómo le decimos? Te damos gracias Señor Qué hermoso estar vivo, disfrutar este sol calientito Que ilumina el amanecer y nos llena de alegría En este domingo vamos a pedir por el eterno descanso de Celestino Reyes Herrera Siete días de haber fallecido Guadalupe Naranjo Andrade, siete días Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres de buena voluntad Gloria al Señor en las alturas y paz, paz en la tierra A los hombres de buena voluntad, a los hombres de buena voluntad Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santificador Gloria al Señor en las alturas Francisco Tebichigo, bendecido día Padre, gracias Siga bendeciendo con su Espíritu Santo, gracias Luis Gabriel R.B. también nos sigue Por la salud de su esposa y sus hijos Desde Chuniapan de Arriba Hermosos pueblitos pintorescos de la región de los Tuxtla También pedimos por amada Jesús Hoy amado Jesús te pido por la familia Sebatemix Seba Polito, Seba Vaxin Para que sean quienes los guíe siempre Señor También vamos a estar en oración Por todos los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales María Romana Mestizo Te pido Señor por mí, dice ella María Romana, que Dios te abrace con su Santo Espíritu Que Dios te cobije en su Santo Amor Rosy Rodríguez, por el eterno descanso del Señor Armando Sosa Mendoza Un día de haber fallecido Que Dios fortalezca a sus familiares Y a este hermano Armando Le conceda la paz perpetua Que así sea Isabel Vicente, por la salud de mi mamá Pola García Dios te bendiga Que así sea Pedimos por la salud de Pola García Donde quiera que estés Y nos estés viendo Dios te siga dando salud También Por la parroquia del Carmen En la tina Al Padre Al Padre Mitch Con mucho gusto Al Padre Ramón Mora Que nos está siguiendo allá Padre Ramón Desde este altar Bendiciones para ti Tu parroquia María Romana Mestizo Te pido Señor por mí También Vamos a seguir orando Por todos los que están escuchando A través de la radio 94.9 FM Radio del Istmo Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que proclamaste solemnemente a Jesucristo Como tu Hijo muy amado Cuando al ser bautizado en el Jordán Descendió el Espíritu Santo sobre él Concede a tus hijos de adopción Relacidos del agua y del Espíritu Santo Que se conserven siempre dignos de tu complacencia Padre bueno Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos su palabra Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo a quien sostengo A mi elegido en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia Sobre las naciones No gritará No clamará No hará oír su voz por las calles No romperá la caña resquebrajada Ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia No titubeará No titubeará ni se doblegará Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra Y hasta que las islas escuchen su enseñanza Yo, el Señor Fiel a mi designio de salvación Te llamé Te tomé de la mano Te he formado y te he constituido alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Hijos de Dios, glorifiquen al Señor Denle la gloria que merecen Postrados en su templo santo Alabemos al Señor Te alabamos, Señor La voz del Señor La voz del Señor se deja oír Sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es impotente Te alabamos La voz del Señor es impotente El Dios de Maquestad hizo sonar El trueno de su voz El Señor se manifestó sobre las aguas Desde su trono eterno Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor Estas palabras Ahora caigo en la cuenta De que Dios no hace distinción de personas Sino que acepta al que lo teme Y practica la justicia Sea de la nación que fuere Él envió su palabra a los hijos de Israel Para anunciarle la paz por medio de Jesucristo Señor de todos Palabamos, Señor Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea Que tuvo principios en Galilea Después del bautismo predicado por Juan Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret Y como este pasó haciendo el bien Sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios está con él Palabra de Dios Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre Que decía Este es mi Hijo amado Escúchenlo Aleluya 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 yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos a todo el auditorio de 94.9 FM, Radio del Istmo. Saludo a toda la gente bonita que nos escucha allá en la sierra, San Pedro Sotiapan, Pajapan, Tatahuicapan. También a todos los hermanos que nos siguen a través del Facebook, nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Zamorano, te pido por la salud de mi familia y que bendiga nuestras finanzas. Bendiciones en todo lo que necesite tu familia. Yo soy Zamorano, hoy el Señor si te ha escuchado y tú eres de una bendición. Anayansi Reina, gracias y bendiciones para la familia Bernal Pucheta. Leti Golpe, acción de gracias al Espíritu Santo por los beneficios obtenidos de la familia González Golpe. Y piden por la salud integral y prosperidad de la familia Golpe Málaga y Golpe Gómez. Con mucho cariño, llevamos tu petición al altar. Citlali Limón, te damos gracias Señor y te pido por el eterno descanso de mi mami Teresa Lima. Limón. Ángela Hernández Chapol, saludos Padre de parte de la familia Monroy Hernández. Muchas bendiciones familia Monroy Hernández que nos están siguiendo a través de esta frecuencia y a través de esta transmisión. Pide Padre Bueno, pido por oración por el eterno descanso de Eliseo Golpe Málaga, Odilon Golpe Mendoza, Santos Gómez, Elodia Gómez, Gregoria Medel y Sebastián Malaga. Con mucho cariño, pues hemos pedido por ellos. Francisca Temichigo, por todos los sacerdotes, por el Padre Jorge de la Cruz, un gran hermano, sacerdote y vecino a quien han que le he recabado. María Romana Mestizo, por la salud de sus hijos, para que tengan trabajo, bendiciones a toda la familia que lo está cuidando. Vicenta Álvarez pide por su salud con mucho cariño, que Dios escuche nuestras plegarias. Hoy, en la liga que compartimos a través del Facebook, la foto de la fuente bautismal con Jesucristo, niño Dios, que nace en un pesebre. Esta imagen evoca a la reflexión que hoy vamos a tratar. La fiesta de la Navidad es la humildad de un Dios que se hace hombre, que comparte nuestra naturaleza humana, se anonadó siendo hijo de Dios, se anonadó y se hizo hombre. Y hoy, la fiesta del bautismo, que evoca la pila bautismal, se hizo bautizar porque asumiendo la naturaleza humana, quiso inaugurar el inicio, el punto de inicio para una vida cristiana, como ejemplo para los hombres. De esto queremos trabajar en esta reflexión. El profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 1, en adelante, encontramos al siervo elegido y preferido por Dios, equipado para una misión. Escuchamos en la primera lectura, como el profeta Isaías visualizó, muchísimos años atrás, la misión del Hijo de Dios, Jesucristo, el enviado del Padre, el Mesías, lo que iba a realizar. Pero Isaías vivía un contexto histórico totalmente similar al pueblo de Israel en tiempo de Jesús. Isaías le estaba enviando un mensaje de consuelo, de motivación y de ánimo a los judíos, porque vivían una experiencia de exilio, vivían una problemática contra Babilonia. Fueron despojados, fueron desterrados, no tenían culto. En este contexto, la vocación del libertador de Israel lleva a la misión de liberar al pueblo de Dios del exilio de Babilonia. Liberarlo del exilio de Babilonia. Consolar a los judíos, devolverle el culto al Señor. No sería fácil, porque estaba sembrado de dificultades. Dos, la misión del profeta y hombre de Dios, que anunciaba Isaías. Restauración del pueblo de Israel. Restaurar la dignidad del culto, la dignidad del pueblo de Dios y liberarlos de los opresores. Y algo muy interesante, promover el derecho y no tener preferencia por ninguna persona y por ningún caso social. A todos por igual en justicia. Porque en Israel todo estaba derrumbado. Habría que restaurarlo. Pero restaurarlo desde la justicia y el derecho. Esa era la misión del hombre que iba a liberar y restaurar al pueblo de Israel. Sólo que el contexto era en contra Babilonia. No se dejará arrastrar por la excepción de personas o cargos. Implantará el derecho con limpieza, firmeza y equidad. Gobernará para hacer el bien común. Gobernará para hacer el bien común. El bien común. El bien para todos. Escuchamos también a San Pablo en Libro de los Hechos de los Apóstoles. Escuchamos un discurso de San Pedro en la casa de Cornelio. Donde se produjo la primer conversión de los gentiles. Cuando este hombre nace y llega a nuestra historia lo que Isaías había prometido para el destierro de la Babilonia se cumple en Jesucristo en la opresión de Roma contra Israel. Porque el pueblo de Israel esperaba la restauración la liberación y esperaba a un libertador que gobernara con justicia y derecho. Y en este niño Jesús se va a cumplir lo que se había prometido según el profeta Isaías. Dios viene a gobernar primero viene a gobernar como verdadero Dios y verdadero hombre y es en la persona de este hombre llamado Jesús. Siendo Dios se anonadó humildemente encarnó nuestra naturaleza humana para que lo que en el hombre estaba perdido Cristo restaurara la naturaleza humana y nos devolviera la dignidad de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. De Dios. Esta es la razón por la cual el que baja del cielo hace que los hombres suban al cielo. Dicho de otro modo el hijo de Dios se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios. Dicho de otro modo Dios no tiene acepción de persona. La salvación que anuncia Jesús es tanto para los judíos que son de la casa de Israel como para los paganos que han creído en él. Los que han visto su estrella y los que van a nacer ya no de la carne ni del agua sino por obra del Espíritu Santo. Van a nacer por el bautismo. La salvación lo reciben los paganos en el libro de los hechos de los apóstoles porque la salvación se abre al mundo entero si creemos que Jesucristo verdaderamente es el hijo de Dios. Los paganos que éramos el mundo entero entre ellos entrábamos nosotros porque nosotros no somos de la casa de Israel ni de la tribu de Leví ni somos judíos éramos los gentiles los paganos hoy las puertas del cielo se abren para ti y para mí. Si tú crees en Jesús si tú aceptas a Jesucristo como el hijo de Dios en el que tiene Dios su complacencia si tú crees Jesús ungido por el Espíritu Santo la misión que Jesús viene a realizar al mundo restaurar al mundo es con el poder del Espíritu Santo Juan bautizó a Jesús y es lo que hoy celebramos no porque Jesús fuera pecador sino porque Jesús quiso inaugurar la praxis del bautismo elevarlo no sólo al signo del bautismo del agua que era conversión sino más bien para restaurar la fuerza del Espíritu Santo en el bautizado cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Padre ¿quién más? del Hijo y del Espíritu Santo recibimos al mismo Espíritu Santo y nos convertimos en hijos de Dios efectivamente y es por la obra del Espíritu Santo este don nos da la gracia para decir a Dios Papá Padre nuestro concluyo en la tradición cristiana primitiva la frase Hijo de Dios como lo llama San Marco hoy tiene un punto muy importante creer que realmente Jesucristo es el enviado del Padre y el Padre así como yo a los pastores a los magos de Oriente con una estrella y confirmó su poderío de Jesús hoy el Padre dice a Juan y a los discípulos este es mi Hijo amado en quien yo tengo mis complacencias Él es el predilecto el complacido del Padre y el Padre le está presentando su credencial de Hijo de Dios al mundo entero Él es el elegido Él es el restaurador el libertador y tiene una misión restaurar lo caído conclución en México Jesús tiene mucho que hacer restaurar lo caído en el mundo Jesús tiene mucho que hacer es reprobable que un país que tiene una constitución que tiene derechos como Argentina el último día del año pasado aprobaran ley del aborto no es interrupción es asesinato interrumpir algo es ponerle una pausa estoy escuchando una música en mi dispositivo le pongo pausa interrumpo sacar a un niño del vientre de mamá no es interrupción porque cuando yo interrumpo le pongo pausa y después le pongo play continúa y un bebé que sacan del vientre de mamá ya no le pueden continuar la vida porque lo han matado Dios quiera que esto no suceda en México Dios oiga nuestras oraciones porque el bautismo es para dar vida desde lo más profundo de la entreña de nuestras madres no al aborto si a la vida porque cuando el niño nace nace con el pecado original pero Dios con el poder del Espíritu Santo y se bautiza el niño tiene vida eterna ese es el proyecto de un pueblo Santo segundo Dios tiene que liberar a este pueblo de México de toda corrupción de toda malicia y de toda maldad contra el hombre mismo corrupción porque no hay persona no hay institución que no tenga fragilidad humana la única esperanza de México es Jesucristo y la Virgen de Guadalupe porque dice la escritura maldito el hombre que confía en otro hombre solo en las manos de Dios está nuestra vida y la esperanza de la vida humana no es un partido político no es una persona no es una institución es Dios mismo en Jesús pongo toda mi esperanza en momento de pandemia COVID-19 no debemos tener miedo Cristo ha bajado del cielo y Él es nuestra esperanza en Él está nuestra salud por eso con Jesús la salud está en casa con Jesús si no tenemos a Jesús en la casa habrá violencia habrá maltratos habrá enfermedad habrá vacío el bautismo nos debe llevar a sentirnos hijos de Dios sentirnos bendecidos y redimidos por Dios es más siempre lo repito tú eres una bendición de Dios tú que me escuchas eres una bendición de Dios no te maldiga no maldiga no violente no te enferme no te enfades bendice alégrate salta de gozo porque tú eres hijo de Dios tú eres hijo de Dios todos somos hijos de Dios porque no somos lo que hacemos somos lo que somos somos hijos de Dios que así sea que Dios bendiga a México a todas las familias y a los hijos de Dios amén creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra sí creo creen en Jesucristo Hijo Único Señor y Salvador del Mundo sí creo esta es la fe de nuestra Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén muchas gracias a todos los que nos siguen Patricio Reyes Gran Primo te quiero nos gracias manda saludos desde Jalapa claro que sí Quedita una oración especial por ti que Dios sane tu corazón sane tu alma sane tu pasado sane esa parte enferma Dios Dios te conceda salud y estoy seguro porque tú eres una bendición Quedita un abrazo desde este altar también pido por todas las personas personas que están conectados en Facebook bonito domingo Dios bendiga saludos de Santa Catalina Guayapan de Ocampo Sonia muchas gracias por tu compañía Guaco salud por Carmen Pérez y por Firia Nato Eli del Carmen Herrera Alvarado pedimos por el eterno descanso del Señor Samuel Jimenea Montalvo y al cumplir cuatro años de haber fallecido Olivia Vergara Limón por los enfermos de este pueblo que están contagiados de COVID sana lo Señor Olivia Vergara me una esta oración porque también tenemos sacerdotes contagiados también por Reba Chian Dani por la salud de su hermano Emerson Gary Vaina Reyes también por María del Rocío Domínguez librado por su familia Lomeli Domínguez por Elmis Beatriz Luna bendiciones para toda la familia Luna y familia Valásquez Hugo Francisco Chipol Cetina por la salud y pronta recuperación por toda su familia por la familia Chipo Temix y Temix Moreno por Malaga Temix y por los médicos enfermeras y enfermeros por mi hermano José Francisco y su esposa que son al servicio de la salud médico por Inri Nieves Rodríguez saludos desde Juan Díaz Covarrubias gracias Inri Ruperto Gómez acción de gracias por la familia Gómez Columna también nos unimos en oración por todos los enfermos del mundo por los enfermos de esta parroquia de Saltabarranca son varios casos gracias por Brenda Espinosa señor te pido por la salud de humanidad el amor y la fe en Dios por la salud de la humanidad claro también por la familia Rojas Mauricio Rojas Vázquez Rojas Fortuna Mauricio Ramírez Bernal Conde Teresa Rodríguez Cadena familia Santiago Rodríguez familia Casarín Peralta Peralta Aguilar por la salud de Verónica Peralta Aguilar por la familia Urieta Muñoz Andrea Marlene Rosalía Urieta Muñoz por la familia Enriqueta Gutiérrez Urieta familia Riverol Amescua familia Riverol Gutiérrez familia Blas Sánchez familia Durán Delgado familia Samar Herrera familia Herrera Reyes por la señora Teresa Ríos por el eterno descanso de María Isabel Aguilar Cleofas Peralta Silva Francisco y Matilde Matei Francisca Jorge y Andrés Peralta Leopoldo Rodríguez que descansen en paz así sea también por el licenciado Arturo Ordaz Gallego y Miguel Ángel Luna que Dios los bendiga abundantemente que así sea canto de ofertorio Vino y Padre Vino y Padre en oblación esperar el milagro del Señor ven nuestra ofrenda sobre tu santo altar eran los campos dulce pit y triga ven pues queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que te presentamos en la manifestación de tu hijo muy amado para que la oblación de tus hijos se conviertan en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesaria en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque mostraste en el Jordán con signos amigables el misterio del nuevo bautismo para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma se supiera que Cristo tu siervo era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres por eso con una sola voz con los coros de los ángeles te alabamos continuamente en la tierra aclamando diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria de tu gloria amazed del mar social de tu gloria Cuanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Postrado ante Jesús, como los magos de Oriente, ofrécele tu regalo, tu corazón, tu enfermedad, lo que tengas que presentar al altar de Dios, este es el momento. No importa que estés frente a la cámara de tu celular o tu pantalla, es Jesús quien te está viendo con ternura. No importa cuán grande sea tu dolor, tu tristeza, tu enfermedad, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Si estás enferma y tienes enfermedad terminal y tienes miedo a morir, ofrécele tu vida, ofrécele tu enfermedad, esa parte enferma, conságraselo a Jesús en este momento. Si estás postrado por COVID, no tengas miedo, dile a Jesús, soy tuyo, tómame, purifícame, límpiame, sáname, libérame, restáurame, sáname, Señor. No importa cuán lejos estés de este altar, para Dios, tú estás cerquita de Él, porque te está viendo con ternura. y Él quisiera decir de ti lo mismo de su Hijo, en ti tengo mis complacencias, tú eres mi hija, tú eres mi Hijo muy amado, en ti tengo mis complacencias. Y siéntete como Dios en estos momentos te abraza, con tanta ternura, con tanto amor, porque Él te ama de verdad, y te está escuchando. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. En este tiempo, en que tu Hijo único, eterno, como tú, en la gloria, se manifiesta en la realidad de nuestra carne propia, en el bautismo. Y todos los pastores, con el Papa, Francisco, con nuestro Obispo Administrador Apostólico, Fidencio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Ten misericordia, Señor, y recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos, juntos, ahora como hermanos, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios Quien quita los pecados del mundo Dichoso a los invitados a este banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Vino de Galilea a las aguas del río Cordán Se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan Al salir de las aguas de repente el cielo se abrió Y el Espíritu Santo como paloma descendió Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo amado, mi elegido Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del Cordán El Espíritu te ha ungido Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del Cordán Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Vino de Galilea En las aguas del río Cordán Y al bajar aquel río Nuestra historia tomaste en ti Tú te hiciste sombre Para nosotros resurgir Santificas el agua Donde nacen hijos de Dios Y el Espíritu Santo Nos hace ser nueva creación Este es mi Hijo amado, mi elegido Y a nosotros también la voz del Padre nos dice Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido Que en las aguas del Cordán El Espíritu te ha ungido Para tu misión de amar Gracias al amable auditorio De 94.9 Radio del Istmo Gracias licenciado Arturo Ordaz Gallegos Miguel Ángel Luna Dios los bendiga abundantemente Pues recordando nada más Lo que decía la palabra de Dios Isaías profetizó al siervo elegido Y preferido de Dios Y en vestido de una misión De liberación y restauración Y este elegido de Dios Era enfocado para liberar a Israel De Babilonia Pero tiempo más tarde También era para liberar Al mundo entero del pecado Por eso en el bautismo Que hoy celebramos en Jesús Se inaugura la liberación del hombre Del pecado El bautismo da muerte al pecado ¿Qué pecado? Original Una mujer metió al mundo el pecado Y por una mujer entró la gracia Jesús Una mujer dio muerte al género humano Y una mujer a través de Jesús Da origen a la virtud y la vida eterna El bautismo da muerte al pecado Por esta razón El siervo va con la misión de restaurar Segunda conclusión La salvación no es para un grupito Es para el género humano Hoy nos ha nacido Un niño Dios Decía en el evangelio En aquella ocasión de navidad Un salvador del mundo No es el salvador de una secta No es el Dios de un pueblito Es el salvador del mundo Tres Hoy con el bautismo de Jesús Con el bautismo de Jesús Con el bautismo de Jesús Encontramos señal de esperanza El hombre caído por el pecado Es restaurado por la fuerza del Espíritu Santo Y nos llamamos hijos de Dios Y todos los bautizados Tenemos una gran misión Ser discípulo de Cristo No basta ser católico No basta venir a misa No basta Escuchar la misa Tenemos que ser discípulos Mateo 28, 16 Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan por todo el mundo Y hagan que sean mis discípulos Mis discípulos Y después bautícenos Pero primero tenemos que ser Discípulos, mensajeros ¿De qué? De la reconciliación y la paz Discípulos del derecho y la justicia Discípulos del amor Por esa razón Estamos llamados Estamos llamados A trabajar Para construir un México mejor México necesita de los millones De ciudadanos Para construir un México de paz Son pocos los que generan la violencia Y somos millones los que queremos la paz Son pocos los que quieren el aborto Y somos mayoría los que queremos la vida Los cristianos Católicos y no católicos Y hombres de buena voluntad Tenemos un compromiso de ser bautizados Discípulos de Jesús Defensor de la vida Defensores de la familia Y los valores Recuerdo claramente cuando Años atrás El departamento de telecomunicaciones Censuraba Hasta por una mala palabra En la radio y en la tele ¿Se acuerdan? Y le ponía un sonidito Cuando alguien decía Una palabra altisonante Le decía Lo tapaba Ahorita con todo el descaro Lo suena Porque estamos perdiendo Valores Y el bautizado Tiene que construir Un México lleno de valores Tiene que reconstruir Una familia de amor ARN Multimedios Este año se propone Comunicar la alegría Del evangelio Y una vida saludable Queremos que usted Auditorio Radioescucha Católico Tenga la alegría Del evangelio Muchas gracias pues Por estar con nosotros Saludos y bendiciones Por la familia Fonseca Hernández La maestra Berta Y el doctor Hugo En Juan Díaz Covarrubia Un abrazote Y muchas Muchas bendiciones Maestra Berta Que pronto se me recupere Para que pues pueda guisar Esos huevitos sabrosos De la mañana Esos desayunos Sabrosos y bendecidos Gracias maestra Por la familia Pascual Agundi La familia Hernández Pascual Gracias al amigo Lalo Magnolia Dios me los bendiga Donde quiera que estén Por la familia Ruiz Ramírez Hernández Ramírez Y por la abuelita Carmelita Que está escuchando La misa A través de las 94.9 Allá en Pueblo Nuevo Vistahermosa Acayuca Veracruz Muchas gracias A nuestra abuelita Carmelita Pues vamos a hacer La oración final De esta transmisión Si antes Permítame darle Gracias a Dios Por Elmis Beatriz Luna Pide bendición Por todo el pueblo De Saltabarranca Ellos están radicando En Ciudad Juárez Chihuahua Guao Elmis Beatriz Luna Pues desde aquí Hago Eco De tu intención De tu corazón Bartolo Hernández Saludos Cordiales Desde Acayucan Veracruz Dios los bendiga Gracias Dios bendiga A tu familia Que están Allá En casita Piden por la familia También por aquellos Que están enfermos De COVID Que pronto Diosito Nos los sane Elvia Morales Señor Te pido por la salud De mi hermanita Isabel Morales Y por todos los enfermos Del mundo Con mucho cariño Ya está la intención Pedir también Por todas las intenciones Del señor Alejandro Méndez Camboa Con mucho gusto Lo pasé Misa de siete Pero con mucho gusto Lo tenemos presente En esta mesa Vamos a seguir orando Les invito A ponerse de pie Oremos Saciados Con estos Sagrados Dones Imploramos Señor Tu clemencia Para que Escuchando Fielmente A tu unigénito Nos llamemos Que seamos De verdad Hijos tuyos Padre bueno Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén También pedimos La acción De gracia De Lorena Gómez Pide por la Conversión De Ciro Y Efraín Emilio Y por el Para que Todos los que Tienen problemas Con el vicio Del alcohol Sean liberados Por Jesús Lorena Gómez También pide Por su matrimonio Con mucho cariño Bendecimos Tu matrimonio Pues ya estamos Llegando a la Parte final Licenciada Dos minutos Para salir del aire Gracias Al licenciado Miguel Ángel Luna Arturo Ordaz Gallego También A Sara Nolasco Buen día Pido por mis Hijos Y familia Saludos A la distancia Que así sea Vamos a Dar la bendición A todos ustedes La bendición De Dios Todo poderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Por favorcito Les encomiendo Ser felices En este día Y siempre No estén triste La alegría Del Evangelio Penetre en nuestro corazón Y tengamos una vida saludable Hoy es un día Genial Genial Que hermoso Solecito salió Y nos calienta Lleno de amor Por favor No olviden Que son una Bendición Repítanme Yo soy una Bendición Yo soy una Bendición Tú eres una Bendición Y somos hijos de Dios Que el Señor Los bendiga mucho Que Dios les dé Mucha salud Sane sus corazones La paz Y el amor Reina en su hogar Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Gloria al Padre de los cielos